Hemos visto cuando decía que se hablará de escucharazos, pero cuando Sánchez decía que iba a ganar, estaba muy seguro que iba a ganar, no que fuera a ganar literalmente el voto, que ha estado a punto, porque han faltado 300.000 votos, pero claro, es el único que tiene ahora mismo posibilidades de seguir siendo presidente de gobierno. Escúchenlo. Lo hemos tenido fácil, siempre hemos tenido que luchar contra todo pronóstico. Nosotros también, mi historia también al frente del secretario general del Partido Socialista es esa. Nosotros ganamos unas primarias en dos ocasiones contra todo pronóstico. Nosotros ganamos una moción de censura para expulsar la corrupción del gobierno de España contra todo pronóstico. Nosotros ganamos dos elecciones en 2019 contra todo pronóstico para que hubiera un gobierno de progreso en España durante estos últimos cinco años. Así que, ¿sabéis lo que va a pasar el 23 de julio? ¡Que vamos a ganar las elecciones contra todo pronóstico! ¡Las vamos a volver a ganar! Decía este tipo, dice, hemos ganado las primarias contra todo pronóstico. ¿Se acuerda cómo metían los votos a dos manos en las urnas el señor Sánchez? ¿Que le pillaron? Decía muy bien el señor Jara, dice, hicimos una moción de censura contra la corrupción. Y es verdad. Hicieron una moción de censura con corrupción judicial, el partido más corrupto de Europa. Y luego ya para colmo, amigos, si es que lo dice, si es que lo dice, que vamos a ganar contra todo pronóstico. Cuando sale, que si todas las encuestas están fallando, todas las encuestas no pueden fallar. O sea, las encuestas no pueden fallar de forma masiva y que salga un tuercebotas como Tezano, que no ha acertado ninguna y es el único que la acierta. Si es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero claro, si tomamos que Tezano no acierta nunca y acierta, y él con este despotismo lo adelanta, es que, no sé, es como ridículo. Bueno, cuando menos hay que tomarse la molestia de comprobarlo porque nos va mucho en ello. Y no va esto a favor de un bloque contra el Oto, que es casi mimético. No, no, esto va, o sea, incluso los que han votado a Esquerra Republicana de Cataluña, que son las nuevas islas del PSOE, ¿cómo un señor que vota a Esquerra Republicana de Cataluña puede pasarse masivamente a votar al Partido Socialista de Cataluña? O sea, ¿cuál es el mecanismo mental por el que de un partido comunista, republicano, o de izquierda nacionalista, ese mismo tipo o tipa puede votar al Partido Socialista de Cataluña? No lo sé, ¿no? Pero, en fin, habría que darle dos vueltas. Hay un dato más grande. ¿Cómo puede sacar en solo dos meses más de 400.000 votos más en Madrid de los que ha sacado en las elecciones autonómicas? Sí, sí, sí. ¿O cómo puede sacar? Bueno, ha sacado en Madrid casi un 65% más de votos. Y en Andalucía, un 65% más de votos respecto a las anteriores elecciones autonómicas. Es que eso, sociológicamente, no tiene ni pies ni cabeza. Pueden aducir a la movilización, bien, no se puede comprender. Pero eso lo ha habido un 4%, ojo, para que haya una movilización de un millón de personas. Pero cuando entramos directamente en los hechos, que es lo que importa, es lo que pedimos, que se investiguen. Cuando hay indicios, que se investiguen. Y cuando, encima, tenemos datos, que se investiguen. Llamó también poderosamente la atención, ya que hacía referencia anteriormente a la elección electoral, cuando el escrutinio iba como al 70-75%. No puedo precisarlo en este momento. Y faltaba el escrutinio de Madrid, en el que, bueno, como en el festival de Eurovisión, una, evidentemente, independientemente de ideología, esperaba que empezaran a caer, ¿no?, un buen número, porque claro, es Madrid, un caladero del Partido Popular. Impresionante, aquello no se movió. O sea, es que yo esto no lo he visto en mi vida. Y llevo jornadas electorales bastante, y además, lógicamente, medios de comunicación. Esto, para mí, fue una de las circunstancias por las cuales nada de lo que está sucediendo me está extrañando. O sea, el hecho del baile de las encuestas no tenía ningún sentido. Es que nada tiene sentido. Es que nada es como estadísticamente ha sido. Y yo creo en la estadística. Sí, sí. O sea, me puedo equivocar perfectamente. El que mucho habla, mucho se equivoca, ¿no? Pero lo más horrible de todo esto que estamos hablando esta noche y en tantos otros sitios y en tantos hogares de tantos españoles, es que esto que estamos contando es verosímil. Esto, si lo hubiésemos pensado incluso con Zapatero, con Rajoy, con Aznar o con Fernando Adelé, realmente no daríamos crédito. No sería creíble. No sería capaz de prender esta mecha porque no habría pólvora que estallar. El problema es que en un gobierno de mentirosos sistemáticos habituales, alevosos y dolosos, lógicamente cuando ves que hay indicios racionales, como hemos comentado muy bien, pues lógicamente dice, oye, pues esto dos y dos suman cuatro, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer la Junta Electoral Central y después los representantes de los partidos políticos en la Junta y a través de los abogados que representan los intereses legítimos de las formaciones políticas democráticas que se ven perjudicadas por este resultado presuntamente retocado, pues tendrán que tomar acciones, no tragar sin más, ¿no? Yo, vamos, yo es lo que haría si fuera en defensa de mis intereses, vamos. Yo lo que sí veo es un diseño y eso es lo que más me preocupa a mí, ¿no? ¿Cuál es usted sobre el diseño? Claro, es una teoría del diseño perfecto, ¿no? El hecho de convocar unas elecciones donde ya sabían que habían perdido unas municipales. Y ya tenían varios escenarios en los cuales eran favorables y ya podían implementar determinadas cuestiones, no quiero decir qué, para redirigir ese voto. Antes he hablado de cómo ha llegado tan tarde el voto por correo, cómo ha llegado a la gente ese voto por correo y no se ha investigado ni siquiera. Bueno, es que el Partido Popular y Vox en estas cosas no han hecho nada, ¿no? Cómo habían preparado esas regularizaciones, cómo ahora estamos viendo esa rotura de la cadena de custodia, cómo estamos viendo indicios directamente de cifras, de cifras, repito. No estoy hablando de realidades, ¿no? De cifras que no cuadran. Lo que yo estoy viendo en general, no en particular, es que hay un diseño. Hay un diseño de un escenario en el cual era una trampa perfecta. Y esa trampa perfecta es donde han caído precisamente la derecha. Y si encima la derecha se ha pegado como se ha pegado y lo hemos visto y no ha pactado entre ello para sacar un mayor número de diputados, pues la trampa era doble. Con lo cual, lo que sí veo y es lo preocupante de estas cosas es que, como poco, aquí hay un diseño para meter al animal en el corral. Y esto es muy preocupante porque lo estamos viendo. Es que lo estamos viendo directamente. ¿Cómo es posible que no estuviera preparado correos? ¿Cómo es posible que hubiera esas regularizaciones masivas? ¿Cómo es posible que no cuadren los datos? ¿Cómo es posible tantas cosas que no...? Pues han sido posibles. Entonces, estas cosas no ocurren al azar. Y repito, la teoría del diseño perfecto, que es otra cuestión, que, bueno, en fin, se puede hablar, que viene de una universidad americana, que es por otras cuestiones, yo la veo en un diseño referente a las elecciones del 23J. Hombre, hay algo, hay algo perverso en la mente de Pedro Sánchez. Hay algo que creo que no se le escapa a nadie. En el fondo es un personaje que, desde un análisis psicológico, merecería una serie entera. Recordemos de dónde sale. Recordemos ese momento en el que es denostado por su propio partido. Oye, hay que tener un par de agallas, hay que creer mucho en uno mismo. Hay que tener aquí metido algo en la cabeza de, o sea, obsesivo compulsivo, para cogerse un coche en contra de todo el mundo, en la soledad más absoluta. Cogerse su coche, tirarse a la carretera. Y con el dinero de su suegro, María José, el que se ha ganado en las saunas, Adán, irse a reconquistar por las carreteras de España. O sea, usted, independientemente de lo que ideológicamente parezca. Hay que tener mucho dinero en la cuenta corriente para meterse. Mucho dinero. Por supuesto. Si tienes que ganarte el jornal, no te metes en esa aventura. No todo español puede renunciar a su trabajo de ocho horas por ir en busca de un sueño. Naturalmente. Pero reconozcamos que, desde luego, psicológicamente es un tío de una enorme fortaleza. Aparte de que haya ahí un dinero que no todo el mundo naturalmente se puede permitir. Bueno, gracias.